Vamos a presentar a Débora Franco Donda, ella es licenciada en nutrición, un aplauso para ella. Hola. Aplausos. Ahí va. Hola. Dejala acá que ella ahora nos va a hablar acá. Y viene Eli, locutora, periodista, futura mamá de él. Despacito. Las viejas en los pueblos te dicen, a ver, mi mamá me enseñó que si la panza está arriba es varón. Le digo, es varón, sí, es varón. Fuerte el aplauso para los dos. Fuerte el aplauso, por favor. Para Eli y para... Para Eli. Paulo. Paulo. Bien ahí. Saludos. Hola. Vamos a sentarnos, partamos las sillas entre los cuatro, porque Pedro, por favor, quédate conmigo acá en el escenario. Adelante. Más que nada vamos a sentarnos por vos. Bueno, dale. Sentémonos acá, tranquilos, los cuatro. Y vamos a hablar de nutrición. Bien. Nutrición, muy importante. Muy importante, porque es un alimento la carne. Sí, obviamente. Principal aporte proteico. Tenemos un montón de gama, pero principalmente la carne, ya sea vacuna, de pollo, de cerdo, es la principal fuente de proteínas que tenemos. Débora, contame cuáles son los principales macronutrientes. Como macronutrientes tenemos primero lo que es proteínas, como dije, todo lo que es hidratos de carbono, todo lo que es grasas, saturadas e insaturadas. Y después tenemos los micros, que no son, no los ocupamos en gran cantidad, pero son muy fundamentales en nuestra nutrición. Y en este taco le podemos indicar a los chicos cuál es cada uno de esos macros. Sí, principalmente macro, la carne como dije, todo lo que es la fajita o lo que llamamos la parte de abajo, que es la parte de hidrato de carbono. Y ahí tenemos lechuga, que aporta vitaminas, minerales y fibras también. ¿Este plato es completo? Sí, es completo. Podríamos tener más fibra, sí. ¿Cómo podríamos? Ahí tenemos, bueno, el aporte de cebolla, de morrón, podríamos agregarles, por ejemplo, guacamole o todo lo que es palta, y ahí le agregamos grasas de buena calidad. Entonces, ¿esto es sano? Es sano, sí. ¿Esto puede ser una cena? Podría ser una cena, sí. Por ahí tenemos que tener en cuenta la cantidad, que es lo que por ahí nosotros tendemos a comer un poco de más. Ok. Contame un poco, obviamente, los requerimientos de él y no son los mismos que mis requerimientos y los requerimientos de él, ni los tuyos. Exactamente. ¿Cómo vamos dividiendo las dietas a lo largo de nuestro ciclo de vida? La carne vacuna, ¿la necesito en todas las etapas de la vida? ¿Lo necesita? Lo necesita. Lo que es lo primero, que se llama mil días de vida, va desde la gestación, más o menos los 270 días de embarazo, más los dos años que tenemos ahí. Bueno, la nutrición en la embarazada, después lo que es la alimentación complementaria y luego la alimentación que se llama familiar, que es cuando lo incluimos al niño a la mesa. Vamos a ir a los mil días, porque vos ya estás transitando esos mil días. Sí. ¿Comiste carne? Todo el embarazo. Yo tengo una característica, en mi dieta siempre que tengo que tener una porción de carne, al menos al mediodía, yo suelo hacer eso, al mediodía siempre es una porción de carne. Y además, bueno, con el embarazo fui a una nutricionista y aprendí también lo importante que era el consumo del hierro a través de la carne, así que, bueno, no me faltó nunca. Pero no solamente... Lo importante, digo, Paolo está ahí, la mamá come y le transfiera a Paolo. Exacto. ¿Cuál es la importancia de la carne en esta etapa? Porque después dice, bueno, le da la teta y ya está, pero en la previa. En lo que es la carne, más allá del aporte de proteína, tenemos el aporte de B12, que sirve todo para el cierre del tubo neural, la parte del sistema nervioso, el hierro, toda la principal fuente de hierro que tenemos es la carne justamente a través de hemoglobina, el zinc, que también es muy importante para la defensa de todo lo que es el feto, digamos, de todo lo que es el bebé más allá. Por eso es muy importante consumo de carne y las proteínas, que es la función estructural, hormonal, músculo, toda la parte de órganos. Es forzudo, sí, sí, se nota que es forzudo. Bien, es forzudo. Pero no solamente carne, es importante tener una alimentación variada, ¿no? Exacto, porque si bien nos aporta un montón de, es completa, nosotros que es vitaminas y minerales, por ejemplo, la vitamina C, muy importante, no la encontramos en la carne. Por eso es muy importante todo lo que es frutas y verduras, hidratos por una cuestión energética, es como nuestra pila para todas las actividades diarias, digamos. Por eso hay que ir balanceando nuestra alimentación. Y ese balanceo no es el mismo que el mío o de él, él es celíaco. Bueno, perfecto. ¿Cómo él logra tener los hidratos de carbono si no puede comer trigo, por ejemplo? Tenemos, ahí como nosotros decimos trigo, decimos hidrato de carbono igual harina de trigo. Y hoy en día se sabe que hay un montón de tipos de harina. Para las personas que no saben, la celiaquía no pueden comer harinas que, perdón, puentes de trigo, avena, cebada y centeno. Por eso se busca o se suplanta, puede ser a través de harina de arroz, harina de legumbre, harinas de todo lo que es legumbre. Llamamos lenteja, garbanzo, porotos. Y bueno, después viene la complementación que se llama la premezcla, que vos sabrás. Así que es como tenemos que ir a esas fuentes. Que se llaman hidratos de carbono complejos. Ella. No, a mí me pasó que durante el embarazo también tuve que restringir algunos alimentos, como por ejemplo esta de la harina de trigo y demás, y fui buscando algunas alternativas. Pero lo que me llama la atención también es, volviendo al tema de la carne, cómo influye en la energía de uno. Que a mí me pasa que los días que no como carne, o que lo postergo y demás, es como que la energía disminuye muchísimo. Exactamente, sí, sobre todo por ahí. A lo último, tipo, nueve de la noche, yo ya empiezo a sentir menos sed. Exactamente. Por ahí también pasa en el embarazo, la digestibilidad no es la misma, hay un cansancio y un temito hormonal terrible, y eso es muy importante. La importancia es el consumo de proteínas a lo largo del día, más allá de la carne, por ahí, como te decía, en cuestión de digestibilidad, capaz que a la noche te cae pesada la carne, pero es por una cuestión propia del metabolismo. Por ahí elegir otro tipo de proteína, pero no dejar de comerla. Claro. Y respecto de la nutrición para el niño ya recién nacido, porque, bueno, una embarazada se encuentra con un montón de cosas a través de las redes sociales. No todo es cierto lo que aparece en las redes sociales. Muchas cosas no son ciertas. Siempre hay que chequear con profesionales. Respecto de la nutrición y el consumo de la carne, por ejemplo, ¿se recomienda a partir de qué edad darle carne o a partir de qué tiempo darle carne? Y también lo que me informaron era que había que tener mucho cuidado con la carne picada, por ejemplo. Exactamente. Lo ideal es hasta los seis meses siempre lactancia materna exclusiva, por una cuestión de inmunidad, porque después es cuando ahí se desarrolla todo en nuestras defensas. Por eso lo importante es siempre lactancia. Y después de los seis meses empezar a introducir todo lo que son los alimentos, siempre de a poco, por cuestión de inmadurez justamente, pero más o menos en el octavo mes se puede empezar a introducir las carnes. Siempre bien cocidas, asegurarnos de eso, el tema de mantener lo que es la cadena de frío. Y la carne picada por una cuestión de, bueno, se ha escuchado del síndrome hemolítico urémico, que es una enfermedad que se ha dado, bueno, en muchos casos ahora, creo que el último fue en Córdoba, que es un riesgo que corre, que se produce por ahí la proliferación de bacterias. Por eso lo ideal es siempre la carne comprarla y de última picarla en casa o directamente no darle picado. Y siempre bien cocida. Siempre bien cocida. Sí. Y no fijarnos siempre en los costados, sino en la temperatura del centro de la porción de la carne, porque a veces nosotros cortamos, ah, ya está, y el centro es donde más demora en llegar el calor. Yo lo que más extraño, durante el embarazo me he cuidado mucho de no comer carne que me quede rojita. Uno por lo general lo consume. Claro. Pero durante todo el embarazo, bueno, he tratado de cuidarme en eso y extraño bastante, porque ahí me quedan como un poco secas, viste. Un poco secas. Yo te quiero llevar al otro extremo, porque todos vamos a ser en algún momento de nuestra vida viejos. Y cada vez la vejez se va estirando, 80, 90, gente que está con 100 años y come todavía. La importancia, al principio, ¿cuál es la importancia cuando ya somos viejitos? ¿Y de qué forma la podemos ingerir? Porque decís, bueno, no puede masticar. Bueno, alternativas. Exacto. Lo ideal es, podemos comer en toda etapa de la vida, lo que es la fuente proteica. En lo que es la ancianidad o el adulto mayor, siempre lo ideal es procesado. Una cuestión, generalmente uno llega a esa edad con problemas de dentición, problemas de deglución, la mayoría o a veces si llegamos lo más saludable posible mejor, pero siempre el aporte de carne. Como lo ideal siempre es asada, hervida, en esa edad siempre más mejor es hervida, pero siempre consumirla. Débora, y ellos que son jóvenes tienen que comer carne, estudian, así que necesitan... Sí, se debe consumir todo lo que es, tener en cuenta de, más si se realiza un deporte, porque es muy importante en el rendimiento deportivo, para la recuperación muscular. La carne es importante para la recuperación muscular. Exacto. Nosotros hacemos la actividad física, lo ideal es, antes de realizar la actividad, hacer como cargar el combustible, por ahí más fuente lo que es hidratos de carbono, de digestión rápida, y nosotros en la actividad física lo que hacemos es romper el músculo. Consumimos proteína y como que van los ladrillitos y hacen que ese músculo se reconstruya, digamos. Por eso lo ideal es siempre una fuente de proteína al final del deporte, la actividad física que se haga. Más sobre todo si es de fuerza, que sea musculación, crossfit, todo ese tipo de actividades. Te vimos haciendo crossfit, te vimos en el agua, pero yo tengo una amiga que hace tría, que corre maratones de 42, que corre 100 kilómetros, que se llama Eugenia, y el año pasado estábamos en el cruce, y llegaba y te esperaban con un sanguchito, y después era carne. La gente de afuera estaba enloquecida, de hecho hoy en parte de un video decís, la recuperación al otro día que tenés 6 horas de sueño nada más y tenés que correr 40 kilómetros de vuelta, es buena. Obviamente, sí, importante es, es como todos los pilares, tener como dije, la carga de combustible, la actividad física, la recarga de la recuperación muscular y el descanso. Pero la parte más importante es la recuperación, porque nosotros podemos hacer todo, pero si llegamos ahí y no cargamos el combustible, no recuperamos ese músculo, al otro día hay calambres, hay fatiga, y ahí vamos un poquito todo también fuente de hidratos de carbono, como un poquito, ahí vos me dijiste el sanguchito, tenemos el pan, la proteína, y ahí tenemos completo. Por ahí la fibra se evita por una cuestión de digestibilidad, porque a uno le cuesta más absorberla, tiene más tiempo de permanencia en el estómago, digamos. Por ahí pienso, perdón, por ahí pienso en los chicos que la carne capaz que la consumen más en hamburguesas, en choripanes, ¿cuál es el aporte que le da ese tipo de opciones? Y ese tipo de opciones, lo que tiene por ahí es bastante más grasa de lo que aporta más cantidad. Siempre lo ideal es ir al corte que nosotros vemos, a la carnicería y ver el corte, digamos, antes que todos los ultraprocesados que nosotros llamamos, porque ahí se le agrega muchos aditivos, para darle color, para darle más sabor, es como que el tiempo en el estómago es más rápido y se absorbe y no cumple todo el proceso que debería cumplir. Eli, ¿qué le querés decir a los chicos? Bueno, que coman carne. Obvio, eso sí. No, han escuchado bastante de los consejos en el día de hoy, a lo largo de la tarde del día de hoy, y creo que coincido mucho en la importancia del esfuerzo y en el trabajo en común, que de todas las cosas siempre se sale en conjunto y que es importante poder trabajar todos juntos, identificar bien qué es lo que uno quiere, lo que uno busca, cuál es ese deseo que uno tiene. Y hay algo muy importante que por ahí quizás las redes sociales te terminan como llevando a un camino que no es el que realmente sucede cuando uno emprende algo, que hay muchos pasos que hay que atravesar cuando uno busca llegar a un objetivo. Y ese objetivo es importante que lo tengamos bien claro y que sepamos que ese deseo vale la pena, pero lleva esfuerzo y ese esfuerzo también vale la pena. Gracias, Eli. ¿Y Débora, vos? Bueno, yo como consejo de nutrición es importante mantener una alimentación saludable, no solamente tener en cuenta el consumo de carne, sino de hidratos y de frutas y verduras, realizar actividad física, más allá por ahí que hay muchos estudiantes que dicen, no, prefiero quedarme estudiando un ratito más antes que salir, porque la actividad física despeja, genera endorfinas, realizar completo. Y muy importante, tema de hidratación. Gracias, chicas. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, un fuerte aplauso para ellas. Muchas gracias.